que tenga toda la información precisa del clima en sus ciudades. Adriana Treviño, Adri, buenos días. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo y como cada mañana, iniciamos con un resumen de qué fue lo que sucedió el día de ayer. La lluvia máxima que se reportó fue en Ocotepec, Chiapas, con 49.8 milímetros. La temperatura más alta, 36.4, y esto fue en Ciudad Constitución, Baja California Sur, y la temperatura más baja, menos 6.8 grados centígrados, y esto fue en Temosachic, Chihuahua. Veremos ahora cómo estarán las condiciones en la República Mexicana. Pues platicábamos y veíamos este descenso de temperatura que estuvo generando la masa de aire polar que impulsó al frente número 25 de la temporada. Se espera que en el transcurso de esta tarde, por fin, esta masa de aire polar comience a cambiar sus características, por lo que tendremos un ascenso en las temperaturas, a partir de esta tarde, en gran parte de territorio nacional. Ya mañana tendremos un amanecer un tanto, una temperatura que, por supuesto, va a continuar siendo fría, pero ya menos drástica de lo que estuvimos viendo este inicio de semana. Eso sí, comienza a incrementarse el potencial de lluvia hacia parte del occidente de territorio nacional, partes de Sinaloa, hacia Nayarit, por supuesto, Jalisco, Colima, Michoacán, y en los próximos tres días, las lluvias también se estarán extendiendo hacia partes del noroeste, en donde también podríamos tener presencia de Aguanieve en zonas altas de Chihuahua y partes también de Durango. Por supuesto, los mantendremos muy bien informados. Veremos ahora cómo estarán las temperaturas hacia la porción norte de territorio nacional. Hermosillo con 31 grados centígrados, Mexicali 29, hacia Tijuana 26 grados, La Paz, mayor nubosidad presente, igualmente para Culiacán, Mazatlán, Durango, Durango 21 grados centígrados el día de hoy, Mazatlán con 27, Culiacán 29, Chihuahua con 23, igualmente hacia Ciudad Juárez, Torreón 25, en Zacatecas, cielos mayormente nublados con 16 grados, San Luis Potosí, probabilidad de lluvia durante esta mañana con máxima de 21, y para Monterrey, ya esperamos una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Las condiciones ahora que esperamos hacia la porción media, en Pachuca 20 grados, Ciudad de México nublado el día de hoy con máxima de 21, y a una recuperación muy agradecida, Toluca 18 grados, Querétaro 23, Puebla 21, Cuernavaca con 25, Acaupruco con condiciones muy agradables, 29, mayor nubosidad presente hacia toda esta porción, ya lo platicábamos, lluvias en Guadalajara, aparte también de Vallarta, Colima no se descarta alguna lluvia ligerita con 26 grados, Morelia 22, León 21, igualmente para Aguascalientes. Ahora veremos las condiciones hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste, Matamoros 23 grados, Tampico 22, Veracruz 23, lluvias en Villahermosa, todavía el día de hoy, aunque baja este potencial de lluvias, solamente se esperan algunas ligeritas en el transcurso ya de esta mañana, se recupera en el transcurso de la tarde, Tuxtlao Tierras 26, hacia la península Yucatán, temperaturas máximas de 24 a 26 grados centígrados. Las temperaturas que esperamos los próximos cinco días en la Ciudad de México, el día de hoy, ya lo platicábamos, mayormente nublado, con máxima de 21, este amanecer rondando los 3 grados centígrados, ya para mañana va a subir un poquito, 8 grados con máxima de 22, y ya los próximos tres días, ya para este fin de semana, temperaturas más agradables. Las temperaturas ahora para Guadalajara, Jalisco, el día de hoy, 21 grados centígrados, probabilidad de lluvia en el transcurso de esta mañana, máxima 21, mínima de 8, 22 para este jueves, sube las temperaturas, viernes, sábado, domingo, ya 26, 27 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Paco, regresamos contigo con más información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.